Este es el primer museo del bonsai instalado en Sudamérica. Es el homenaje que le ha querido rendir el Instituto Chileno Japonés de Cultura a Biblioteca Nacional que el próximo año cumple 200 años de existencia. Es un pequeño espacio al estilo japonés con la austeridad japonesa en su infraestructura y su contenido netamente japonés, el bonsai al estilo japonés. Hay dos estilos que son árboles rectos, árboles inclinados, árboles ondulados, árboles que crecen arriba de roca, árboles que son bosques, árboles que son de troncos múltiples, árboles que son en cascada. Entonces cada uno de esos árboles simboliza un tipo de clima especial en que la planta se desarrolla y eso es lo que uno tiene que tratar de imitar ese efecto natural en un bonsai. O sea, es un árbol que tiene un manejo artístico. Eso en el fondo del bonsai. Gracias.